Primero, felicitaciones. Muchas gracias, muy agradecido. Sí, representando a toda la zona, Punta Alta, Bahía Blanca, en la categoría Master II, más de 50 años de edad, yo tengo 58 años, y en la categoría máxima, más de 120 kilos. ¿Cómo nace esta competición? ¿Cómo nace en vos este tema de competir? ¿Y desde cuándo venís compitiendo? Bueno, me inicié allá por 1978 en Boca Juniors, me gustó la competencia olímpico en ese momento, y empecé a entrenar en arranque y en vión. Es un ejercicio de competición a nivel olímpico, obviamente hoy no lo hago por cuestiones obvias, ya pasó el tiempo, y también porque mi padre, mi final padre también era competidor de Boca, también en el levantamiento olímpico de pesa, que es lo que más se utilizaba en esa época. Después fui compitiendo en el olímpico hasta el año 87, los campeonatos argentinos, y después de un tiempo que dejé de hacer, me casé, el trabajo, todo, volví a retomar las pesas en el año 2012, ya compitiendo también en la zona. Vemos que tenés muchos trofeos, muchas distinciones, muchas medallas, o sea que venís preparándote, y mucho, para participar en diferentes certámenes. Sí, sí, sí. A mí me preocupa siempre el entrenamiento, y los resultados están a la vista. Los vaivénes, la subida y bajada de los niveles de competencia varían de acuerdo a cómo uno está físicamente, ¿no? Por ahí hay alguna lesión, uno se va recuperando, y bueno. Pero lo mejor que se puede dar, lo damos en cada torneo. No solo sos campeón nacional de potencia, sino que también acá, vamos a ver los diplomas, más, obtenés un récord nacional en potencia. Sí, sí, son cuatro récords, porque es por disciplina. Sentadilla, fuerza en banco, despeguí y la suma total. Esos fueron los récords que batí el día 9 de septiembre allá en San Juan. La verdad que fue bárbaro el torneo. Y eso, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue? Me imagino que obviamente no es tu primer campeonato, pero todos tienen un condimento especial. Sí, porque uno se vuelve a juntar con gente que hacía rato no lo veía, o hacía un tiempo, con gente nueva, con atletas de primer nivel, nivel internacional. Y bueno, más de 100 atletas compitiendo, cerca de 130 atletas, entre damas y caballeros, porque también compiten las mujeres, con muy buenos resultados. Y la verdad que la atención allá en San Juan fue maravillosa. Es muy lindo y casualmente, hablando de nivel internacional, tenemos la posibilidad de ir al sudamericano, que se hace en Argentina, en diciembre, del 7 al 9 de diciembre, si no lo cambian, por ahora va a ser en esa fecha, y se va a realizar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el hotel de Prefectura Naval Argentina. Me imagino que ya estás preparándote para esa fecha. Sí, 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 ahora estamos en Unipas, porque hay que bajar un poco la tensión por el campeonato que hicimos, y bueno, después retomamos de a poquito, tenemos dos meses y monaditas para estar con la puesta a punto, para competir en diciembre. Bueno, teniendo en cuenta que es un deporte amateur, que vos te preparás, seguramente tenés un equipo, ¿cómo hacés para financiar? Si bien es un deporte que lo preparás vos, con tu entrenador, pero hay que costear, viajar a, por ejemplo, en este caso, a la provincia de San Juan, tener una estadía. ¿Cómo financiás tu deporte, teniendo en cuenta que representás nada más y nada menos que a la ciudad? Mirá, como vos decís, es un deporte amateur, y bueno, financiamiento o sponsor, yo no tengo. Lo voy juntando de a poquito la moneda y vamos pagando. El tema de pasaje lo costeamos con las tarjetas de crédito a pagar en cuota, y después el resto, porque hay que pagar un canon en cada vez que se participa, más lo que se realiza de doping, todo eso son canones que hay que pagarlo. ¿Nunca se te acercó nadie, nunca desde el Estado municipal? No, antiguamente, en los primeros años, conseguíamos el pasaje, una tarjeta que era para el viaje micro, pero después, como era tan engorroso ir y venir y venir, estábamos 10 días yendo y viniendo a la dirección de deporte municipal, hasta que por ahí nos daban esa posibilidad de viajar con esa tarjeta. Ahora no sé cómo es, pero yo desde hace bastante tiempo que ya no... ¿Directamente no solicitaban? No, 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 si hubiera posibilidad, con gusto, recibiría, por supuesto, porque es bastante oneroso. Y esto es amateur, no hay apoyo, salvo en los niveles, pero ya muy mundiales. Bueno, Sergi, tenemos en la ciudad deportistas muy destacados en diferentes disciplinas que justamente son amateur y que la luchan a diario, como vos, ¿no? Sí, efectivamente, en todos los deportes pasa, son pocos los deportes que tienen la posibilidad, como lo es el fútbol, algunos clubes de básquet, el tema del tenis que es profesional, pero porque son profesionales, pero si no, el resto es como me pasa a mí, hay que salir a hacer rifa y ir a pedir que los amigos junten en alguna ocasión para que uno viaje, ¿no? Es así la cuestión. Aprovechamos la ventana, por ahí hay algún sponsor, algún gimnasio, alguna casa de deporte que quiera colaborar, ahora vas a ir a representar nada más y nada menos que nuestro país, porque es un campeonato sudamericano. Sí, en eso tenés razón, es un campeonato sudamericano y la representación es argentina. La verdad que es un honor para mí, no era que era impensado, sino que económicamente, hace unos años que tenía ganas de ir, no lo podía hacer, por distintos motivos, y este año se presenta que se hace en Argentina y que, bueno, es más fácil en el viaje, ¿no? Los viajes son más cortos, ¿no? Bueno, te reitero, muchas felicitaciones y, bueno, lo mejor para lo que viene.